Hey mi gente, sean bienvenidos al espectáculo número uno del deporte en Venezuela Llegó el béisbol, la pelota, como para cero Y el potro de Venezuela Ya comenzó la pelota, ya comenzó la pasión Voy a apoyar a mi equipo y por favor ya no seré un campeón Ya comenzó la pelota, ya comenzó la pasión Voy a apoyar a mi equipo y por favor ya no seré un campeón Es que siempre explota una vaina loca Cuando en Venezuela comienza la pelota Dentro del estadio todo se alborota Cuando nuestro equipo bota la pelota Y lo ves solo por meridiano, todo el mundo levanta la mano El mejor béisbol del Caribe es el venezolano Y lo ves solo por meridiano, todo el mundo levanta la mano El mejor béisbol del Caribe es el venezolano Ya comenzó la pelota, ya comenzó la pasión Voy a apoyar a mi equipo y por favor ya no seré un campeón Ya comenzó la pelota, ya comenzó la pelota, ya comenzó la pasión Voy a apoyar a mi equipo y por favor ya no seré un campeón ¡Que yo juego! ¡Sube el error! Se activa la fanaticada Águilas, caribes, bravos y tiburones Cárdenas, estigues, navegantes y leones ¿Dónde está tu equipo? ¿Dónde está tu equipo? Águilas, caribes, bravos y tiburones Cárdenas, estigues, navegantes y leones ¿Dónde está tu equipo? ¿Dónde está tu equipo? Y lo ves por meridiano, te ve Y el canal que no le gusta a usted Con los mejores comentaristas Y el que mejor se escupe y se ve Y lo ves por meridiano, te ve El canal que no le gusta a usted O para suelo y el potas de Venezuela Por meridiano, te ve Ya comenzó la pelota, ya comenzó la pasión Voy a apoyar a mi equipo y por favor ya no seré un campeón Ya comenzó la pelota, ya comenzó la pasión Voy a apoyar a mi equipo y por favor ya no seré un campeón ¡Nice shot! La organización, la fábrica Venezuela Meridiano Televisión ¡Nos vemos! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.